Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos amigos, iniciamos con nuestro programa Ñan de Yarañeé dominical y como siempre queremos compartir la palabra de Dios hoy en este domingo vigésimo octavo, 28 del tiempo ordinario. Y como siempre estamos caminando hasta el 33 o 34 que es Cristo Rey, es decir, donde Cristo, el Rey de nuestras vidas, nos invita a nosotros también a reinar, pero para eso tenemos que ir preparándonos. Todo lo que viene después, desde el vigésimo prácticamente, es una propuesta ya consecuencial. Jesús como pan de vida, Jesús como nuestro alimento y como nuestra fuerza, que nos va invitando ahora a vivir en forma consecuencial como cristianos, muy comprometidos con su palabra. Y bueno, ¿qué nos dice en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario? Comenzamos con la primera lectura y nos dice lo siguiente desde el libro de la sabiduría. La sabiduría te habla del sabio, el arandukat. Porque es en la vida normal, en la vida de todos los días, donde nosotros observamos, donde nosotros vemos la presencia y la acción de vida en nuestras acciones. Acciones sencillas, acciones de todos los días, acciones en el trabajo, acciones en la casa, acciones en nuestro relacionamiento con los demás. Y bueno, esta sabiduría entonces que el Señor hoy nos propone de este arandukat, ya es hay yañende, entonces nos habla de cómo adquirir esta sabiduría. Y por qué tenemos que buscar esta sabiduría. Y miremos y escuchemos al autor sagrado del libro de la sabiduría. Ya estamos en el capítulo 7, del 7 al 11, y dice Recé y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos sus bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, entonces, lo que la palabra de Dios hoy nos está proponiendo, desde este libro de la sabiduría. Nos está diciendo en primer lugar que hay que pedir. Es decir, la súplica es el acto de humillarse ante el Señor. Añe su peñan de yara renondepe, añe pomoí peñan de yara renondepe. Añe de en Guaracos, estas veces asilento, añe pomoí janguáinsa peñan de yara renondepe, añe su janguáinsa peñan de yara renondepe, añe su janguáinsa peñan de yara se púrte bomina, aico tebe hinan de reje, aico tebe ser esa peá, a esa casa de pe será pe. Esta pepa ya poana, añe de yara, añe janguáinsa yepa, añe pomí siempre pe y por la mía. Se dan cuenta, queridos hermanos, es impresionante la palabra del Señor. Pero para eso primero nos pide oración. La oración, el orar, significa para nosotros ese momento de equietud, significa ese momento de concentración. Hoy en día, gracias a Dios, en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, existen muchas capillas de adoración al Santísimo. 24 horas, la adoración perpetua en muchas de las iglesias. Y esto es lindo y cada uno tiene una horita de oración o de adoración. Es decir, esto es parar en un momento de la vida. Queridos hermanos, si no todos aún tenemos ese momento de adoración, si no todos aún tenemos ese momento de encuentro personal con el Señor, este es el momento para volver a pensar y para volver a intentar. Imagínense, pero yo les invito aún de nuevo a seguir insistiendo. Yo les invito, queridos hermanos, porque aquí justamente si el libro de la sabiduría es decir, te está hablando de su propia experiencia. Siempre vamos a estar en lo mismo. Fíjense en los santos. Los santos verdaderamente fueron testarudos, pero testarudos por el bien. Testarudos porque sabían y tenían una visión clarísima hacia dónde estaban caminando. Han tenido muchos enemigos. San Francisco incluso fue sacado de su propia congregación. Estaba en la Oñemosea en la congregación que lleva. Han bajado en la Oñemosea y justamente porque no aponan ya lleva. Tiene sus limitaciones, tiene sus errores, no responde a ciertos criterios de comodidad o de ciertas normas que supuestamente hacen que las cosas caminen. Pero en la Opeisa es la Opeisa, cuando en la Opeisa ya lleva, porque no da los frutos. Como dice el Evangelio, se conoce el árbol por los frutos. Y eso es lo que tenemos que mirar. Esa es la fuerza del espíritu. ¿Hope a opeñan de yar a je y o iñan de suplique? Y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. Descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. ¿Hope a opeñan de la sabiduría? No. La sabiduría la vamos encontrando en el día a día. la vamos encontrando en el conversar con las personas la vamos encontrando el conversar con los niños de la calle con los jóvenes sin trabajo con ese pordiosero que viene y que te pide una limosna con esa persona a quien la encontrás por el camino y viene con tantas dificultades entonces justamente desde ese momento de súplica de rodillas ante Dios, ante el Sagrario y después al salir y al encontrarte con tu hermano es allí donde Dios te está hablando es allí donde Dios te está diciendo esto tiene que comenzar a hacer esto tiene que comenzar a trabajar y esta es la gracia de Dios y este es el camino por el que tenemos que seguir luchando y trabajando como iglesia, como familia y entonces el autor sagrado dice la preferí a los cetros y a los tronos y tuve por más nada las riquezas en comparación con ella si conseguís esta sabiduría y esta riqueza del Señor ciertamente que el otro pasa de lado queda a un costado ¿por qué? y porque justamente entendés sabes con paciencia se gana el cielo no la igualé a la piedra más preciosa porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena el oro comparado con la sabiduría es nada más que una porcioncita de arena y así entonces queridos hermanos la palabra del Señor nos invita a ser conscientes de esta misión tan grande la primera misión es pedir suplicar buscar la sabiduría entender porque después termina diciendo junto con ella me vinieron todos los bienes y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe querido amigo te invito a ser padrino de Ñan de Yarañe para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay porque la palabra de Dios es pan de vida porque el reino de Dios está cerca con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación puedes girar al 0981 0981 505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla tu contribución es muy valiosa para la misión anímense a ser padrinos de la organización con Ñan de Yarañe Ñan de Yarañe Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañe Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-5050-505036 Ñan de Yarañe Ñan de Yarañe te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas para más información comunicarse al 0981-5050-36 Taller de angelología Y estamos volviendo con más Ñan de Yarañe queridos amigos en este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario hasta el trigésimo cuarto domingo sería Cristo Rey donde nos encontramos con un Cristo que nos cambia la vida con un Cristo que nos da vida nueva entusiasmo en todo lo que estamos haciendo y entonces queridos hermanos hoy en esta segunda lectura tenemos la carta a los hebreos y que nos dice esta carta a los hebreos queridos amigos nos dice lo siguiente hermanos la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu de las articulaciones y de la médula y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna cosa creada escapa a su vista sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas palabra de Dios y por ahí te digo que hermosa lectura primero nos está hablando del valor de la palabra de Dios que toda la palabra de Dios siempre en este momento ya desde el vigésimo o incluso antes decimos noveno domingo en que hablábamos del pan de vida Cristo el alimento la fuerza una vez que le tenemos a Cristo como centro todo viene como consecuencia decíamos y eso nos da nos hace dar pasos importantes nos hace renunciar a tantas cosas no vamos a renunciar nunca si no le tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida la renunciada por valores efímeros ciertamente que es como esa parábola de Jesús que dice esa semillita que cae en el costado del camino después la otra semilla que cae entre las piedras la misma cosa no puede germinar porque se siente que es dura no está preparada esa tierra tal vez crezca unos días pero después ya la raíz no puede entrar no tiene como alimentarse después viene la que caía entre espinas la misma cosa estamos sofocados por tantas cosas en el mundo bueno hoy nos habla de nuevo de esta palabra de Dios y la palabra de Dios se define aquí en la carta a los hebreos que es viva y eficaz es la del terreno fértil es viva y eficaz produjo 30, 60 y 100 por 1 verdad es decir que la palabra de Dios produce nosotros en la medida en que nosotros también preparamos nuestro terreno en la medida en que nosotros preparamos nuestra propia vida más cortante que cualquier espada de doble filo porque será que es más cortante que cualquier espada de doble filo y justamente porque nosotros en la medida en que comenzamos a meditar si somos sinceros es decir Dios que nos habla Dios que nos dice esta es la palabra viva eficaz no es para que nosotros miremos observemos contemplemos entendamos el mensaje de salvación la palabra de Dios es eficaz es como una espada de doble filo es decir penetra hasta la raíz del alma y del espíritu la palabra de Dios entra en la conciencia queridos hermanos se dan cuenta la palabra de Dios llega hasta la raíz del alma tu conciencia tu conciencia es tu mejor contralor y la conciencia es la voz de Dios la voz de Dios en tu conciencia en nuestra conciencia y bueno tenemos que hacer ese camino y tenemos que procurar llegar a eso a entender que el Señor nos habla continuamente a este día y del espíritu también el espíritu es aquello que nos da fuerza y nos da entusiasmo para hacer algo penetra hasta nuestro espíritu quiere decir quiere decir que si la palabra de Dios llega a nosotros a lo más profundo de nuestro espíritu en la política en la cuestión del trabajo en la cuestión de la iglesia en la cuestión de tu capilla en la cuestión de tu movimiento en tu misma familia si toca dice la palabra de Dios lo más íntimo de tu espíritu quiere decir ese es como agarrarte entra en el espíritu entra en el espíritu entra en el alma quiere decir que es lo más profundo sabemos que es el elemento principal que es el elemento principal del cuerpo de nuestro movimiento de nuestros nervios en fin de todo lo que nosotros tenemos para poder movilizarnos como cuerpo como persona y llega hasta ahí hasta el tuétano hasta la médula y después dice disierne los pensamientos y las intenciones del corazón disierne sabe conoce tu pensamiento es la palabra de Dios la que nos inunda entonces totalmente por eso es que es tan importante leer la palabra de Dios por eso es que es tan importante leer la Biblia pero no solamente leer y repetir y poner de acuerdo nuestras intenciones e interpretar como nosotros queremos eso está equivocado tenemos que interpretarlo así como Dios nos transmite a través de esa historia que se realiza en nuestra propia vida primero que se ha realizado en este pueblo pero que ahora nos vuelve a hablar y por último nos dice la palabra de Dios ninguna cosa creada escapa a la vista de la palabra de Dios en síntesis la palabra de Dios es el mismo que llega a nuestra vida muy bien queridos amigos volvemos enseguida con más ñan de yarañe querido amigo te invito a ser padrino de ñan de yarañe para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay porque la palabra de Dios es pan de vida porque el reino de Dios está cerca con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación puedes girar al 0981 50505036 a la cuenta Bancovisión que figura en la pantalla tu contribución es muy valiosa para la misión anímense a ser padrinos de la organización con el antellarñe que son para ti las arpas dolientes que son para ti o si te Woodward que son para ti Estamos volviendo en este domingo con Ñandellar Añé Estamos en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario Hemos recepcionado la primera lectura, también la segunda lectura Y ahora queremos compartir con ustedes el Evangelio En este vigésimo octavo domingo nosotros reflexionamos La lectura del Evangelio de Jesucristo según San Marcos Siempre, ¿verdad? Porque estamos en este ciclo B que le dedicamos exclusivamente a San Marcos Estamos en el capítulo 10, 17, 30 ¿Y qué nos dice el Evangelio de Marcos en esta oportunidad? Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos, su mirada les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios, porque para Él todo es posible Pedro le dijo, Tú sabes que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor Jesús le respondió Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas Madre y padre, hijos o campos por mí Y por la buena noticia Desde ahora, en este mundo recibirá el ciento por uno en casas Hermanos y hermanas Madres, hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna Palabra del Señor De la vamos, Señor Queridos hermanos Esta lectura es excepcional Esta lectura tiene varias partes Seguramente que vamos a reflexionar simplemente algunas De todas las que nos propone hoy el Evangelio Pero como se dan cuenta de esa sabiduría que hemos pedido Decíamos en la primera lectura En la segunda lectura, sobre todo, también habíamos pedido Que esa palabra misma penetre en nosotros Que nos haga discernir y entender lo que el Señor quiere de nosotros Lo que nos quiere también Dios Decir a través del evangelista Marcos En primer lugar, un Jesús que está siempre en camino Y es así que un hombre corre hacia él Y se arrodilla y le pregunta Es otro de los elementos que decíamos en esa primera lectura Le supliqué, dice, a la sabiduría Le supliqué por una sabiduría que venga a mi vida Este hombre que corre y se arrodilla frente al Señor Le pregunta, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Es decir, está buscando también una sabiduría Está buscando una respuesta de parte de Jesús ¿ laughing? Sí, cuando has Perez La palabra es que las sabidurías que le han hecho Al elders antes de los niños El Espíritu confía en el случado ¿Qué tengo que hacer para ganar, heredar la vida eterna? Qué importante esta pregunta hoy para nosotros. Tendríamos que también nosotros hacer esta misma pregunta. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se dan cuenta que el creer, que el adherirse a la palabra de Dios también implica en nosotros una acción. Porque a veces, ¿qué tengo que hacer? Son obras que justamente tenemos que hacer. Jesús le dijo, primero, Jesús va un poco, parece, por las ramas primero, pero nadie va por las ramas, sino que primero te quiere aclarar en qué consiste esa bondad y esa riqueza de un Dios que te regala y que te da aquello que verdaderamente vos necesitas. Primero le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Primera cosa hoy. Es decir, ¿qué hago una vagina que yo soy el famoso TOV? La bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Estás convencido verdaderamente? Es una pregunta retórica en síntesis. ¿Por qué? Responde a mí, o respondete a vos mismo. Nosotros le llamamos a Dios que es bueno. Nosotros decimos que Dios es misericordioso. Nosotros decimos que Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, solo Dios es bueno. Reconócelo tú. Es decir, si vos estás reconociendo y tú me dices que yo soy bueno, quiere decir que vos estás reconociendo nada más y nada menos que yo soy Dios. Es demasiado profundo esto, queridos hermanos. No es un echar en cara simplemente y decir a nadie, hay que decirle que es bueno o lo que sea. Sino que te está diciendo que si vos a mí me decís maestro bueno, me estás diciendo a mí que soy Dios. Yo soy el centro de tu vida, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. E dice ñandeñandeñara. Tú conoces los mandamientos. Enseguida ya le tiras, ¿verdad? A esto del hacer, del cumplir, del esforzarse. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Esa va. Cuando entonces, oye, pues yo le voy a preguntar retórica. A la otra reacción, ama. Pero peñandeñara, se ha de yapo mabequea, yepa. Yumaite, hui vema, se ha de yapo mabequea. Se ha de mi juventud, yo ya lo he cumplido. Entonces Jesús lo mira con amor y le dice, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Entonces te dice el amor, la sinceridad, como Dios ama cuando nosotros nos esforzamos y cuando queremos hacer el bien. Y por eso ahora nos dice, una sola cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Nos está hablando de un desprendimiento total. Entonces, no aferrarse a las cosas del mundo, no aferrarse a los elementos de nuestra propia vida, de nuestras propias conquistas materiales, sino que tenemos que aferrarnos principalmente a nuestras conquistas espirituales. A esa palabra de Dios que entra y nos hace pensar, perfora el tuétano, llega hasta lo más espiritual. Y desde ahí entonces vamos a poder hacer todo lo que Dios quiere, vamos a poder evangelizar evangelizar y vamos a poder ayudar a tantas otras personas, a tantos otros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un buen domingo. Les saluda Ñande Yarañee Dominical. Hasta aquí, Ñande Yarañee, en esta edición dominical, presentando la liturgia de la palabra, con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco. De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañee, de 13 horas a 14 horas, y con la repetición al día siguiente a las 0.30 a 1.30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios, por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañee, Estudio Bíblico, con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.